La pobreza energética mata física y socialmente. Siete millones de personas tienen dificultades para apagar la factura de la luz y más de cinco millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. La pobreza energética no es una realidad anónima. La pobreza energética tiene nombres y apellidos. Una sociedad que deja sin protección a las personas en situación vulnerable es una sociedad enferma. Por eso hoy, aquí y ahora, miles de personas, no solo en Madrid, sino en más de 60 ciudades de todo el Estado, hemos salido a la calle para que ningún hogar se le vea desahuciado de luz, de calor y de agua. ¡Este invierno! ¡Nadie sin luz! ¡Este invierno! ¡Nadie sin luz! ¡Este invierno!